¡Gol! Víctor Sánchez y Paco Montañés La puso Víctor en parábola al segundo palo Y con un remate del mismo modo Superó por alto Estuani a Barbosa Y descontó para el Real Club Deportivo Español Gol Perico, gol del matador de Tala Descuenta Estuani Español 1, Sevilla 2 Jugada que define mucho lo que está haciendo el Español en este partido Montañés que insistimos que prácticamente todo lo que está tocando Lo está haciendo bien dentro de las posibilidades que le ofrece la banda Que le ofrece el juego Víctor Sánchez con ese recorrido